Con esto es un mejor y el iniglo de Alfonso, pero bueno chicos, acá estamos en un video de Zyruv Extremo Y bueno chicos, estamos donde lo habíamos dejado en el episodio anterior, nada más que ahorita acá tengo mi texto pack, así que lo quito Listo Y bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado en el episodio anterior Que habíamos llegado acá y no sé exactamente cuáles eran las coordenadas de mi casa Pero lo único que sé es que tengo Tres humanos Un montón de oro Un montón de hierro Más hierro No me acuerdo si había más diamante Y no me acuerdo qué es lo que iba a hacer Pero bueno, creo que sí va a salir Pero por dónde Pero bueno También ya tenemos suficiente obsidiana para el portal Serían 14 y para la mesa serían 3 Entonces por eso tengo 17 Así que bueno, ahora ya tenemos que irnos pero se enfrentarán Alfonso, ¿cómo? No tengo lembreres de A, así que bueno chicos, haré una transacción y subimos en un momento Bueno chicos, ya volvimos, ya tengo puestas las coordenadas que bueno, va a ser algo difícil la verdad Así que bueno, como estamos en el momento extremo Así que bueno, no puedo cambiarme a modo creativo y todas esas cosas Así que bueno, tenemos que irnos por nosotros solos Así que bueno, empezaré primero a salir saliendo de la mina Que bueno, va a ser fácil Y tengo un pico de hierro Que es mejor que lo utilice Y bueno, voy a salir Y esperemos Que ningún monstruo Se me acerque Porque es lo que más miedo me da ¿Por qué? Pues no sé, pero me da mucho miedo que se me acerque un monstruo Pero bueno Bueno, es que sí, la verdad es que Bueno, nada Tengo que tener mucho miedo O sea, sí le podría matar Pero es que en el pasado episodio, creo Que, o en el antepasado Estuvimos muy cerca del borde de la muerte Si no mal recuerdo Así que bueno, entonces por eso no quiero Sacrificarme Bueno, arriesgarme mucho Así que por eso estamos haciendo el caminito acá Bueno, una cosa que comentar Alguna cosa que comentar Pues no sé, la verdad No se me ocurre nada que comentar Pues sí, ya tenemos los materiales para hacer el portal Y todas esas cosas Y bueno, sí, no hay mucho que comentar Pero bueno Estoy pensando en alguna cosa que comentar Bueno, sí Lo más probable es que el viernes no vieron videos ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que ya no me dio tiempo de grabar el otro video Porque viene un amigo a mi casa Así que por eso no pude grabar un video Después que... Bueno, entonces por eso lo debieron haber visto hoy este video Además este video lo han de estar viendo No sé como a qué hora tal y ya en la noche No sé la verdad Pero bueno Seguimos avanzando por acá Hay patatas Y melanza Esa canción se me gustó mucho Esa canción es de la serie de Over the Garden Wall O en español En España conocido como más allá del jardín Así que bueno Continuamos por acá Wow, ¿cuánto estamos? 45 Y listo estar en 63 Uy, bueno Sigamos avanzando Porque hay patatas Y hay melanza Así que bueno Después de eso de Hay patatas Y melanza La, 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 la Y bueno Aquí te voy a ir Aquí te voy a ir Ah, la máquina ¿Qué tan lejos estoy? Vamos, vamos Vamos Tampoco puede estar tan lejos Aunque parece que sí lo estoy A menos que esté Desierto ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues es que el desierto Tiene sus complejidades Que son así Bueno, sus complicaciones No son así Ya bueno Al menos ya Encontramos la salida Y hay que salir Al fin Luz del día ¿What? ¿What? Uy, qué bonito Uy, estoy en un parado Lleno de flores Qué bonito La verdad Ahorita sí Ahorita que hay varias veces En las cuales quiero abrir El inventario Pero no puedo ¿Por qué Alfonso? Porque es que lo que pasa Es que lo confundo Con otro juego Que esté jugando ahorita Bueno, sí Es por eso Lo confundo Y es por eso No Lo he cometido Como que quieto Y eso La verdad es que está muy bonito esto Es un campo lleno de flores Pero más alto Oh, qué bonita Cuántas flores Pero la verdad es que no me gustan mucho las flores Así que bueno Ahora ya tenemos que irnos A la ubicación exacta Que es 291 bloques Este, ¿qué? ¿Menos? O 200 Que sería Para allá son 291 No, es que estoy en mil Para allá se hace menos Así que bueno Vamos para allá Y bueno La verdad es que debía haber Debía haber Me ido a una Súper Pero súper 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 Distancia La verdad Como se dan cuenta En la parte derecha Debajo de Creo que toda la información Bueno Debajo de lo del Java Y todo Bueno, más bien En la parte derecha Se dan cuenta Están Dicen ahí Las especificaciones De Bueno, están Las especificaciones De mi computadora Que en este caso Serían las que dicen ahí Que mi tarjeta De video Que es la GeForce GT 610 También que Java tengo Mi sistema operativo Que es de 64 bits Que Que cuántos Megascargo Que utilizo Creo que sí Es eso Así que bueno Sigamos para acá Y aún sigue Desminuyendo Y para llegar al 291 Que supongo que será ese Va a costarme mucho La verdad Pero bueno Y también una cosa Que me acabo de dar cuenta Es que cuando apunto Algún bloque Me dice Qué es lo que es O sea Me dice su información Del bloque Y al parecer acá La lava Destruyó todo el bosque O la vaca Como te va Fantástica vida Oh Una manzana Que no puedo tomar Y bueno Bueno es que sí Luego las manzanas Son muy difíciles de obtener Pero puedo conseguir La caña de azúcar En cualquier otro lugar Así que bueno También la manzana Pero prefiero por el momento Llevarme la manzana Y no me acuerdo Si tengo cultivos De caña de azúcar En mi casa Así que bueno Sigamos avanzando Por acá Y No manches Oye Si es 291 Me costará mucho La verdad Mucho Pero mucho Bueno la verdad Que también me estoy olvidando Algo de los controles Porque Bueno es que ya no juego Mucho el minecraft Bueno sí Ya me lo juego Más otros juegos Que tengo Y todo eso Que bueno No sé si voy a traer Al canal ¿Por qué Alfonso? Porque es por distintas razones Que una de las razones Es que Puede que se me vaya Más lento Otra es que Tal vez no se vea el juego ¿Por qué Alfonso? Porque lo que pasa Es que No entiendo por qué Pero los juegos Luego juegos Que pongo en pantalla Completa Y todo eso No se ven ¿Por qué? No tengo la menor idea Pero Quién sabe Pero no se ven Nada más se ve Como si la pantalla Estuviera en negro O se ve Nada más En mi fondo de escritorio Así que bueno Seguimos avanzando Y dime que si es 291 Porque si no 291 A la máquina ¿Cuánto tendré que recorrer? Así que bueno Oh Gracias Paul Oh Oh No No Vamos Vamos Hay que seguir hacia adelante Para poder Para poder Llegar a la casa Patatín Patatín Tus hijos Pa' mí Patatín Paradam La 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 Bueno Seguimos después de esta cosa Medio rara Y bueno Alguna cosa que comentar No sé No se me ocurre La verdad es que nada Bueno Lo más probable es que Vaya a sacar pronto Bueno Muy pronto Tal vez tiempo después Una nueva actualización De mi texture pack Que bueno La verdad es que ya no se me ocurre Qué más cambiarle Ya le cambié un montón de cosas No en serio Ya no sé Ya bueno Ya la madera de los árboles Oh Por ahí están mis antorchas La madera de los árboles Cosas así ya están cambiadas Pero las cosas Aunque bueno Si hay muchas cosas Que puedo cambiar Como la grava La arena La arenisca Las hojas Los bloques de setas La seta Las flores Algunas cosas de comida Bueno sí Las chuletas Eso Los cactus La verdad es que sí Tengo mucho que cambiar Pero no se me ocurre Cómo cambiarlo ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues no tengo la menor idea Pero no se me ocurre nada ¿Por qué? Pues ya les dije Que no tengo la menor idea Pero no se me ocurre Qué más cambiar Y bueno La verdad es que tampoco Aunque sea mi texture pack No tengo muchas texturas Originales O sea que yo haya hecho ¿Por qué Alfonso? Pues no sé Es que la verdad es que Yo sé que iría a hacer muchas texturas Pero es que no se me ocurre exactamente Qué puedo ponerle Qué le quito Cómo será Qué le pongo Qué le quito Y bueno una cosa que creo Que creo 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 Que me enteré el otro día Es que Al parecer Los que crearon el SFAX Texture Pack Como que es una especie de empresa ¿Cómo que una especie de empresa? Pues sí Porque es que lo que pasa Es que Yo siento que es una empresa Porque Tienen que también además Otros productos Como que puedes cambiar O sea Tienen como Como que una especie De página De página Especializada para ellos Eso es lo primero Después ahí puedes Descargar un montón De cosas Que texture pack Que paquetes de sonidos Que texture packs Para distintas versiones Que Que clase de requisitos O sea Es como que muy variado Y en segunda Porque también ya tienen Como otros tipos de aplicaciones Como tienen Como tienen una aplicación Para hacer las animaciones Nada más que Las animaciones Tampoco necesitas una aplicación Nada más necesitas Como que el Photoshop El Paint Y todas esas cosas Tampoco necesitas Una aplicación O sea Tampoco que hay que exagerar Pero De alguna manera Si te lo hacen más fácil ¿Por qué Alfonso? Porque lo que pasa es que Lo hacen más fácil Porque creo que Te da la opción De cómo mover esto De cómo se va a mover esto No sé la verdad Tenían ahí Como una especie de tutorial De cómo utilizarlo Pero No sé Y además es que Eso de los paquetes Sonido Y las aplicaciones Acuestan Entonces yo siento Que será Una especie De mini empresa Se podría decir Podría ser Quién sabe Y además Como cada vez Que sacan Una nueva actualización Ellos sacan Una nueva actualización De su texture pack Con las nuevas texturas Así que por eso Como que también Se siente O sea Pero muy rápido Lo sacan Entonces bueno No más que Este texture pack Él es Fax Pure Craft Que es el que estoy hablando Que dijo Que es la Como una especie De la empresa De este texture pack La verdad Es que La principal cosa Bueno Como que La forma principal No son los cubos Sino más bien Los hexágonos ¿Por qué alfonso? O los pentágonos Creo que si eran los pentágonos ¿Por qué alfonso? Porque si no mal recuerdo El sol y la luna Tenían estas formas Creo Cosas como la de stone La tenían también Y los ojos Creo que de las calabras También lo eran Así que bueno Por eso Yo sé Que como que Ese es su Bueno sí Como que Es su forma temática Del texture pack Y necesito comer Comer car Comer Memer Necesito comer Perdón Corre Alfonso ¿Por qué no nos matas? Pues es que La verdad Es que necesito las flechas Pero Apenas acabo de caer En eso Así que bueno Continuemos 291 Así que No me suelta mucho Y creo que Ya sería hora De empezar A entrarme A la selva A la selva Oh ya Después de que es eso No tengo la menor idea Pero bueno Después de esta palabra Me llorará Que es selva Per Blah Vamos a Subir acá Y empezaremos A subir acá Porque Alfonso En primera Para estar un poquito Más seguros Y en segunda Para poder ver Más desde lejos Ya que Ya 290 Hola máquina Ya me pasé Porque si no es 290 Si 290 290 91 es 97 58 59 Ya me pasé Uy Espera No Espera ya No Espera ya 89 89 73 91 Es Cuando De 91 Acá Fantástico Voy a subir acá A este árbol El cual Está acá Y vamos a continuar Desde acá Así que bueno Bueno Tampoco es muy fácil Transportarse Durado por los árboles Porque Alfonso Pues Pues No es muy fácil Y bueno Una cosa que Debería estar de por sí En el Minecraft normal Nada más que no está No sé por qué Pero si lo puedes obtener Con mods Es uno Es una cosa La cual Cada vez que sostienes Alguna antorcha O eso Instantáneamente Se ilumina Todo Fantástico Matamos a la bruja No nos dijo Nada interesante Uy Espera ¿Qué es esto? Salud de instantánea Fantástico Sin siquiera tener Hombre Baje de presiones Bueno Continuamos Y bueno Si Es que Cada vez que sostienes Una antorcha Se ilumina Sin necesidad De poner la cosa Que debería tener El Minecraft normal Pero no sé Por qué razones No lo tiene Así que bueno Matamos a la bruja Que como ya saben No sé Que ven A muchos kilómetros De distancia Que no entiendo Por qué Y bueno La verdad es que No me estoy pudiendo Guiar bien ¿Por qué Alfonso? Pues no sé Es que como que No me estoy guiando bien Aunque tenga acá la guía ¿Por qué? Pues sé Como que le estoy Molesta 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 amigo Si Tenemos Uniformes Bien chulos Amiga Y el grupo Me parece Para Amiga Oye Pero no encuentro Nada Mi casa Es su casa Amiga Mi casa Es su casa Tum Tum Mi casa Es su casa Pam 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 Don't worry Mi casa Es su casa Pam 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 A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasa Alfonso? Pues no tengo el menor de edad Así que me subiré A un árbol ¿Por qué Alfonso? ¿Por qué? Necesito subirme A un árbol Fantástico Intentaré subir Más 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 ¿Por qué amigo? Pues no tengo la menor edge Amiga A ver, a ver, a ver Ya estoy en el 291 Pero, pero, pero Si menos 156 Cosa que estoy en el menos 477 Pero eso es lo que me estaba faltando Así que bueno Necesito aplicar todo esto ¿Por qué le hiciste tan arriba? Pues no sé, para poder ver si estaba a mitad cerca Pero el precio no Después Ya estoy en el 291 Que entonces Para ya Aumenta Para ya la casa Para ya disminuye Así que tiene que ser Menos 175 Uy, esto va a estar difícil La verdad Así que prepárense amigas Que vamos a hacer un viaje largo Y ya llevamos 16 minutos, así que tenemos Tenemos que apurarnos Queremos llegar aquí en este episodio Así que voy rompiendo todo esto Y voy a seguir avanzando Hasta que llegue a mi fantástica casa Espero encontrar una pradera o algo ¿Por qué Alfonso? Pues no sé Pero es lo que necesito en estos momentos Así que bueno Ahora que estoy hablando muy emotivamente Es hora de romper esa emotividad Y es hora de hablar como amigos A la mega Bueno ya después de eso Vamos a continuar acá Y bueno Voy a saltar para acá Y para acá Y bueno Alguna cosa hay que comentar Alguna cosa hay que comentar Pues la verdad es que no Sabes la vida Amigo Chico Hoy ya llego Y la vida ya tú sabes Amigo Y la tbk Amigo Amigo De cero Y ahí estaba mi casa Amigo Pero yo ni en cuenta Amigo Ok Alfonso Pues no lo sé Estoy bien Mal orientado Amigo Así que bueno Ya ahorita vamos a llegar A nuestra fantástica casa Y ya después Volvemos Con muchos diamantes Y muchas cosas Ya llegamos a la casa Estoy viendo iluminación Quitamos esto Llegué a mi casa Y bueno Ya llegamos a la casa Y bueno Voy a meterme Ahora sí ya A mi casa Mi casa es Y bueno Ahora vamos a guardar Todas las cosas que tenemos En los cofres Acá está el señor pollo Que acaba de dejar un huevo Y nos venimos acá Y a ver A ver A ver Primero Bloques Estos Y estos Y la dinámica Después Diamantes Los diamantes irán acá Redstone La redstone irán acá Y los diamantes irán acá Que son cuatro Y cuatro Fantástico Y vamos a ver Esto va a ir acá Esto va a ir acá Esto va a ir acá Después 7e Acá va la tendía Acá esto La calabaza No Acá va esto Ahorita me acabo de dar cuenta De algo Que Alfonso Ahorita les enseño Acá va esto Tomo Tomo la madera Dejo los hornos Tomo los hornos Dejo acá la planté Pongo esto Pongo mi librería La dejo acá Acá dejo el pedernal El carbón El carbón Me lo pongo Lo pongo acá Listo Hacer un trópico La mina la pongo Pocinar La pongo acá Las cosas importantes El topeloro Los huesos Que me hizo un lobo En su medio 10 9 de 10 Ahí estás Y bueno Ahora ya después De todo este Super arreglo Voy a dejar acá A cocinarse esto Y ahorita voy a hacer La estructura Para 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 Ya ni siquiera puedo cantar Es que como me está cambiando la voz Ya ni siquiera puedo cantar Así que bueno Ya como ya llevamos 20 minutos Voy a tomar la librería Y voy a empezar a construir Acá la zona Donde van a ir Los libros Y bueno así Donde van a ir La librería Y todo eso Y creo que puedo romper esta pared No sé Pero bueno Esto ya lo estaré viendo Ya después de este episodio Y bueno chicos Yo creo que ya Eso es lo esperamos Con siempre con más cara Relájate Mejor Algo más Por favor Dale me gusta Y suscríbete